Muy bien, a propósito de este tema y para conocer cuál es la problemática que viene ocurriendo en los distintos albergues del INAVIF, está con nosotros Sergio Tejada, director ejecutivo del INAVIF. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, usted ha podido ver ya la nota, incluso también el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado al respecto, donde ha señalado que han dispuesto la supervisión inmediata del CAR San Antonio. Hasta el momento, ¿qué es lo que han podido encontrar? ¿Se han contactado con el menor? ¿Él les ha corroborado la información que están dando también los vecinos de que el pequeño habría sufrido maltratos dentro del albergue? ¿Qué otros casos similares existen dentro de este CAR? Carla, me encuentro en estos momentos en el CAR San Antonio, estamos con un equipo del INAVIF, hay también un equipo del Ministerio, de la Dirección General de Niños, Niños y Adolescentes, que está realizando una supervisión. Bueno, tenemos que entender que este es un centro de acogida residencial que tiene 75 niños, niñas y adolescentes, que tienen una medida de protección del Estado. Esto porque han sufrido situaciones de violencia en sus hogares o han sufrido abandono. Son perfiles bastante complejos, tenemos también varios casos psiquiátricos que tienen tratamiento y se trabaja con salud mental del MINSA y nosotros no hemos identificado en este centro que haya habido maltratos. En estos momentos la supervisión va a determinar si es que ha habido algún tipo de mala práctica. Sin embargo, sí pedimos que se puedan tocar estos temas con bastante responsabilidad y reserva del caso porque se trata de menores de edad que han pasado por situaciones muy difíciles y que están ahora bajo nuestro cuidado. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, psicólogas, tutores, educadores que se encargan de que estos niños puedan ver restituidos sus derechos, accedan a la educación, a la salud, una alimentación adecuada y tengan un desarrollo integral. Sí hemos visto en algunas ocasiones, me comentan que los vecinos han tenido una negativa a que el CAR esté aquí, esté aquí en esta zona. Sin embargo, nosotros creemos que hay que tener mayor empatía por la misma situación por la que han atravesado estos niños, niñas y adolescentes y por lo cual están aquí. Entonces, con esto último que usted nos señala, me está diciendo que existe la posibilidad que los vecinos digan o señalen de que hay presuntos maltratos al interior de este CAR para acelerar el proceso del retiro del mismo. Es probable que haya algún grupo de vecinos que no ha estado de acuerdo con que exista un albergue aquí. También es probable que como son 75 niños y niñas que a veces pueden tener crisis emocionales, crisis conductuales, hayan podido gritar, hayan podido expresar molestia, frustración, pero nosotros tenemos protocolos muy estrictos. Aquí está absolutamente prohibido cualquier tipo de maltrato y eso se identifica normalmente a través de los procesos de supervisión. Cuando identificamos algún tipo de mala práctica, se toman las medidas correctivas inmediatas. Los funcionarios involucrados pasan por un proceso administrativo sancionador y se garantiza la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes han podido conversar con el pequeño, con el menor que intentó huir de este albergue, porque también algunos vecinos decían que no era la primera vez que el mismo menor intentaba huir. Lo que dijo el sereno, y se lo comento por si no lo sabe, uno de los serenos que acudió a ayudar a este pequeño, pues él contaba que el niño les había dicho que era maltratado, pero que él ya no sabía cuál era el trámite que iba a seguir, porque ya venía la policía y ellos tenían que entregar al pequeño a la Policía Nacional. ¿Qué han podido, digamos, recabar de información de parte del pequeño, del niño? ¿Y dónde está ahora? ¿Él va a ser trasladado nuevamente a este CAR o a otro albergue? No, él está aquí en estos momentos, yo lo acabo de ver, acabo de conversar brevemente con él, estaba en la sala de la televisión, está ahora de vacaciones. Lo que le corresponde ahora al equipo de supervisión es conversar con el equipo profesional, con el equipo de cuidadores, el equipo multidisciplinario, y conversar también con los propios residentes, que son compañeros de este niño, para ver si se corrobora alguna de las cosas que ha señalado. No voy a ahondar en el perfil del niño, porque nosotros tenemos un deber de proteger su identidad, proteger sus datos personales, pero, como te decía, nosotros sí tenemos perfiles complejos, que tienen tratamiento psiquiátrico, que venimos trabajándolos conjuntamente con salud mental del Ministerio de Salud, y estos casos requieren una contención y a veces hacen situaciones de crisis. Este niño efectivamente, más de una vez ha tratado de salir del centro, lamentablemente no tiene apoyo familiar, no tiene un entorno que lo pueda acoger, y nos corresponde a nosotros, es nuestra tarea. Sí, discúlpeme, discúlpeme, señor Tejada, discúlpeme, vamos a volver con usted en breve, pero tenemos que darle paso a lo que vino ocurriendo en el Congreso de la República, está declarando Marta Moyano, escuchemos. Desde el inicio hasta el momento, cuál es nuestra posición, y no hemos cambiado de posición. ¿La salida, entonces, es la renuncia? ¿El golpe para el gobierno de Pedro Casillo? No lo sé si es un golpe o no sé si es una estrategia o una distracción. Esperemos en estas horas. ¿Cuál es la expectativa en todas las casas? Se ha dicho que con un cambio de gabinete no se va a cambiar el destino. Lo que pasa es que cuando se entiende que hay equilibrios de poderes, supongo que lo entenderá así, cuando hay equilibrios de poderes, piensa que tiene que poner a alguien que confronte al otro poder. No, no es eso, así es, ¿no? Bueno, no sé si será de guerra, pero... ¿La mesa directiva cómo reemplazarán a la señora Wilmer de Lera? Bueno, lo que corresponde para completar la mesa es una elección. No una elección, la candidatura sería para la tercera vicepresidencia, eso es lo que corresponde. ¿A qué partido le ha dicho que va a presentar...? No, es que no es a qué partido le corresponde. Las bancadas tienen sus derechos ahora de proponer... ¿Y su partido va a presentar la elección? No, porque yo estoy ahí, no se puede. Además, les hago recordar que nosotros como bancada, incluso habíamos dicho en el inicio no estar, pero las circunstancias hicieron que estuvieron. En el caso de Somos Perú, digamos, sí podría plantear también... También, todas las bancadas tienen derecho a hacerlo. ¿Usted como segunda cabeza del Congreso, qué le diría a la... Bueno, en este caso, ¿qué le diría usted a la señora encargada, a nuestra Fiscalía de la Nación? Bueno, que continúe con su trabajo, que no abdique en su función y que va a tener el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Porque el mensaje inicial que ella dio fue un mensaje contundente, potente para mí y es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Usted cree que en la agenda del presidente está a disolver el Congreso? No lo sé, no sé cuál es la agenda del señor presidente, porque para empezar, yo no veo una agenda de construcción y desarrollo del Perú. Es lo que no veo. Bueno, veamos. Y si el señor quiere cerrar primero, es inconstitucional, ¿no? Y si lo quiere cerrar, les decimos, acá estamos los parlamentarios democráticos. La denuncia contra la señora Boluarte, ¿en qué etapa está? Perdón. La denuncia contra la señora Boluarte, la subcomisión, ¿en qué etapa está? Bueno, la denuncia de la señora Boluarte se paralizó ante el pedido de retirar al delegado, ¿no? Se paralizó. Son días que se ha perdido. Ahora, en estos momentos, lo que corresponde es que el delegado traiga su informe de pertinencia de pruebas y solicitud de audiencia. Eso es lo que corresponde. El plazo vencería entre viernes o lunes, porque son cinco días hábiles, desde que se le entrega la delegatura. Pero ahora se consigna al día siguiente, cuando fue ratificado, por decir de alguna manera, ¿no? A partir de ese día se cuentan los cinco días. ¿Usted tiene un acuerdo de bancada para saber quién va a presidir, con el nombre del parlamentario que va a presidir, la Comisión de Constitución? No, no nos hemos reunido todavía a la bancada. Cuando nos reunamos, ahí el vocero será quien lo diga. Muchas gracias. Muchas gracias. Las declaraciones de la congresista Marta Moyano, miembro de la mesa directiva, quien está dando declaraciones... Muy bien, Yoli, muchísimas gracias. Ahí entonces escuchamos las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano. Nuevamente las disculpas del caso por la interrupción de esta entrevista. Señor Tejada, bueno, usted ha sido congresista de la República y conoce muy bien cómo es el movimiento parlamentario. Bien, quería retomar lo que usted mencionaba. Nos dice que el pequeño que intentó huir de este albergue continúa en el mismo lugar. Ustedes están haciendo la investigación del caso para corroborar la información del pequeño. Él dice que, bueno, pues habría sufrido maltratos. Ustedes están tratando de corroborar esa información con sus compañeros. Pero si no es la primera vez que él intenta huir de este lugar, ¿no sería conveniente trasladarlo a otro albergue donde él pueda sentirse mucho más cómodo? Lo ideal, Carla, sería contar con más servicios especializados, de acuerdo al tipo de perfiles. El INAVIS, por ejemplo, no cuenta con un centro especializado en temas de salud mental. Tenemos que trabajarlo con el MINSA y ha habido algunas reuniones al respecto. Pero nosotros sí tenemos un deber de brindarle protección. En estos momentos él está totalmente bajo nuestro cuidado porque no tiene un soporte familiar. Hemos revisado cómo han sido las supervisiones anteriores a este centro de acogida residencial, el CAR San Antonio, y no hemos tenido nunca ningún tipo de denuncia ni incidente vinculado a maltratos. De manera que vamos a ver cuál es el resultado de esta nueva supervisión. Bueno, pero yo nuevamente invocaría algunas autoridades que se han presentado aquí en el centro que no se haga política con un caso que tiene que ver con menores de edad, con niños, niñas y adolescentes que vienen de contextos familiares, repito, complicados, que han podido sufrir situaciones de violencia, situaciones de abandono, y que pueden hacer también algunas crisis conductuales, crisis emocionales, y para eso nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que hace la contención y tenemos articulación también con otras entidades como el Ministerio de Salud para abordar los casos cuando se requieren. Entiendo que en estos momentos, usted lo señalaba, no cuentan con la cantidad suficiente de albergues que se requieren. ¿Cuántos son los albergues con los que cuentan? Hablo del tema a nivel nacional, porque también creo que usan ustedes, se ayudan con los albergues privados, y muchos de ellos a veces no cuentan con los permisos necesarios. ¿Hay una sobrepoblación? En nuestro caso, solamente vemos los albergues del Estado, los albergues del INAVIF, que son 53 para niños, niñas y adolescentes, entre CARB básicos de urgencia y especializados. Estamos implementando dos nuevos CARB de urgencia en el Callao. Sabemos que no es suficiente porque lamentablemente los casos de desprotección están yendo en aumento en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia y este contexto de... Para poder retratar lo que usted nos menciona, es decir, más o menos al día, ¿cuántas solicitudes, cuántos niños necesitan ser trasladados a un albergue? Las solicitudes las ve no el INAVIF, sino el propio Ministerio a través de las Unidades de Protección Especial. Yo tengo entendido que son cerca de 80 casos diarios que ellos están viendo, y para eso no solamente se busca que lleguen al INAVIF, sino primero hay otras alternativas, como las familias acogedoras. Lo principal, cuando hay una situación de presunta desprotección o de riesgo de desprotección, es ver si el niño o niña se puede reintegrar a su entorno familiar o puede estar en una familia extensa. Si no es así, se busca la familia acogedora y, en última instancia, se busca que pueda entrar un albergue. A pesar de que el albergue busca replicar un entorno familiar, siempre hay un impacto, siempre lo deseable es que el niño o niña pueda desarrollarse en un entorno familiar. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido Sergio Tejada, director ejecutivo del INAVIF con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!